hola que tal estamos en otro capítulo de Banyan of Isaac Rivers intentamos hacernos el anterior capítulo este pero nos jodieron por todos lados, me cabreé y lo dejé ¿qué hacemos? ¿cuál tiene un nombre así chulo? Waka Waka no Blue Bomber Blue Bomber, ¿qué tiene Blue Bomber? ¿vale? somos el bebé azul, piromaniac y solo tenemos este para atacar tenemos el kamikaze kamikaze es eso que vas ahí explotando solo tenemos bombas, vamos a buscar habitaciones secretas porque solo explotamos ¿vale? nos da un poco igual las piedras explosivas joder, nos hemos puesto con un montón de vida en un momento, ¿eh? eso lo hace, vale, vale, vale no pasa nada lo malo que tú le das mucho y no explotas siempre que le das vale, habitación secreta lo malo de este pues por ejemplo que tienes que acercarte mucho el piromaniac te cura solo corazones rojos no azules es decir, las explosiones no te curan pero tampoco te hacen daño la habitación super secreta, pues eso, aquí no va a estar ¿qué tenemos que hacer? no es satán, ¿eh? he pillado ¿pactos con el diablo? pues no sé si vendrá alguno bien, ¿eh? a ver, la habitación super secreta no, yo creo que va a estar por aquí no, yo creo que va a estar por aquí no, ah, no la encuentro ya ves tú poder disparar... ya ves tú que no podemos usar todo esto tarjeta de crédito, cárgala nos llevamos la tarjeta de crédito vamos a ir a la tienda es que tarjeta de crédito creo que tú la usas y te dan los objetos gratis te da todos los objetos gratis dos de diamantes, buena, buena hemos conseguido el PHD que hace básicamente que todas las pastillas o sean buenas o tengan efectos neutros pero no van a ser bad trip por ejemplo cuidado bien, rapidísimo lo bueno, tenemos mucho daño en este modo de juego es que el ataque bien poco lo vamos a usar ahí, no vamos a mirar por ahora no tenemos muchas llaves nos interesa a lo mejor más para la tienda o si nos sale algún cofre dorado qué capullos 3 que como le vas cambiando la dirección una trabaperras Vale Ok, aquí Candelabro negro Vamos a ver si conseguimos más dinerito Antes de nada Mira, ves Tres monedas Un corazón eterno Lo vamos a coger A ver el jefe Monstruo Un campeón, eh Monstruo campeón Más grande Más pixelado No sé si será más lento Parece más lento, ¿no? Yo creo que sí He fallado Me ha dado Ya ves tú Es objeto El pelo de Guppy Lo cogí Es increíble He robó tan satán He robó tan satán Y lo cogí Bueno, pues vamos a Vamos a mirar Hay una habitación que no hemos mirado Está aquí Tenemos llaves Tenemos cuatro Vamos a entrar aquí primero Baterías ¿Qué es esto? No podemos usarlas Una habitación llena de baterías inútiles La tienda Por aquí podemos entrar Vamos a duplicar Vamos a coger Más opciones Y esto para evitar que Nos haya Nos salgan Maldiciones Nos vamos No vamos Venga Venga Cuidado con estos Es que el disparo Vamos a intentar evitar usarlo Porque no No hace daño Esto ya nos jodería el run Nos jodería el run Porque nos jodería el kamikaze Esto consiste en ir con el kamikaze Vamos a entrar aquí Me siento fuerte Nada interesante Podría haber una salida Nada Vale Hemos dicho que no está la habitación secreta Aquí sí Bomba Vamos a reventar este Vale Me ha dado el veneno La rueda de la fortuna Boom La reventamos Ahí está Vamos a mirar Si estuviera el mercado negro O algo de eso Siempre me dan Pues te dan este bicho Pues por ejemplo Para las arañas de pared Que pueden ponerse En paredes lejanas Para que les mates Tengo mucho dinero Muchas bombas Pero no tenemos Nada más No tenemos llaves Vale Me ha dado la Habitación super secreta No me apeteciera buscarla Pip Esto ya es un problema El meado O la mala al ojo Al salir Cuidado Que hemos perdido demasiada vida Con Mucha vida Hemos perdido con este Nos da igual Cual coger Krampus Otro que tal baila Nos da igual La cabeza de Krampus Muy bien A veces gira Otra vez Vámonos Bueno Hay que conseguir Corazones azules Llave Sobre todo Corazones Claramente Otra habitación De dos llaves Oh Oh Le he liado Buah Le he liado Bueno Pues Hasta que hemos llegado Me he dejado El objeto Utilizable En otro lado Vamos a suicidarnos Anda Mátame Pues matadme Joder Encima Un momento de daño Qué idiota Venga Mátame A mí Le he matado Con la bola Esta Mátame tú Estoy tonto Bueno Lo volvemos a intentar Ya me han dado Nada más empezar Joder Que me he dejado El objeto Ay Dios Qué mal Qué mal Tengo que intentar No destruir Las setas Con esto Vale Anda Muere Vámonos Otra vez De haunt Y además Igual El mismo El jefe El El especial Se vuelve loco ¿Eh? ¿Por qué se vuelve tan loco? Vale Momento De todas Estadísticas No vamos a ir ahí Vámonos Justamente Ay Dios El arcade Que no vamos a entrar Ahí tampoco Me interesa Por ahora Puede ser algo bueno O algo Mediocre Vale Ya ves tú Todas monedas Voy a estarme ahí Destrozando Vale Ha caído uno La mosca Esta Vale Rapidísimo Como debería ser Aumento de vida Que bueno Al menos Nos da corazón azul Dos objetos De Guppy No Es que no Nos interesa Ser Guppy Ya ves tú No hay que liarla Queriendo ser Guppy La maldita explosión De estos bichos O sea No explosión La de las bolitas ¿De dónde está? Esto se rompe Más fácil Con esto Que con las explosiones Pide llaves Que les mato Y ya está Vamos No No está aquí La habitación Es que Hacerse la oleada De jefes Nah Vámonos Vamos a la tienda Que útil Llegamos este Y nos vamos Tenemos el multiplicador De bombas Por dos O sea Tenemos catorce Por dos Veintiocho Lo que pasa Este Bueno De bombas No abusa mucho Porque Básicamente Nosotros somos Una bomba Nos ha llevado al jefe Directamente Eso no suele ser normal Pero con este Si vamos Ven Sube La caja Con otras Telepills El dedo De la suerte El dedo Sí El sol El sol No lo llevamos Es que tenemos Que volver La habitación Súper secreta Antes de que El fuego Nos ataque Vamos a intentar Reventarlo A ver No está mal ¿No? Mucho dinero Que no había llegado A ver Sobre todo Si lo hacemos Bien No nos pasa Eso Engajé Ahora tú Ahí está ¿Qué hay aquí? A ver Esto El resto No queremos Son inactivables ¿Esto qué es? Vale Son más pequeños Aquí está Aquí está Mira Podríamos Harnos ahorro A la llave Fin ¿Qué hay aquí? Nada Absolutamente Nada Bueno Es que mira Ni con una explosión Bueno Dos golpes Vale Tres golpes Joker Vamos a usarlo Vale Nos sentimos bendecidos Las arañas Se atacan Porque si Nos llevamos Nos llevamos El sol Vamos a usar Esta Multiplicamos Las bombas Nos llevamos El sol Para sobre todo El final Si es que llegamos Y no la liamos Por ningún lado Aquí este Tenía cruz Que lo he visto Nos vamos Por eso Para ver Toda la zona Del jefe Y eso Y aquí Que hay No ha entrado Un cofre normal No No haya Chupar más Tres oleadas De enemigos Por un cofre normal Nos vamos La pastilla Que hemos dejado En las Pastillas Telepiles Vale Solo espero Que esta maldición No nos salga Al final Nada Nada Y aquí Lo veo también ¿Y aquí? Sí Oh Una bomba Troll Casi me tira el fuego Aquí no hay Piedras Interesantes Estos Sí Vidas Sí Como ripalan Por ahí Otras Telepastillas De estas No Gracias Pin Y Pin Bomba ¿Ves esto? Ah bueno Si esto no me hacen daño No puedo colar la bomba Bien A ver Es que queda solo uno Ven aquí Me dio el de abajo Estaba mirando yo el de arriba Esto que es Muy tentador Vamos a ver Se que usar bombas Se usan Cuidado Otra bomba le ponemos Y muere Pip Ahí están las telepines No llego No llego Deja en mi arte Deja en mi arte ya Tío Pesado Bueno Me ha salido Ay que tonto Ay que tonto soy a veces Esto que es La máscara de infamia Sí Y esto Pues no No sirve de mucho La máscara Pues eso Evita que a veces Se den proyectiles Vámonos A ver si encontramos A los jefes Solo nos queda esta zona ya Venga Muere Vale Quiero la bomba Por favor Me había salido Ese en la cara Lo han puesto ahí Con mala leche Nada que podamos hacer Vamos a que aguanta Capullo ¿Dónde estás? Le estaba dando Venga jefe Bueno Este no lo llevamos muy bien Este y yo Encima más Si Le voy moviendo Y no puedo darle Vamos máscara La infamia Funciona Vale Parece que Solo hay que moverse Para arriba Los gusanos No son nada Contra mí No No nos interesa En todo caso El bebé Es cabeza Es que va dejando El rastro de sangre Pero oye Aún así Lo que no hemos ido O si hemos ido A la tienda Antes No sé No me acuerdo Yo sí que aguanta este ¿No? Claro Como tenemos La La mitra esta Mitre O como se llame Nos salen Bastantes corazones azules Es un objeto Muy bueno Para el bebé azul Vamos a darle Inédito Vale Muy bien Deberíamos ser el jefe En el mapa Bueno Aquí tenemos Un corazón azul Por si lo Necesitamos Luego Estoy mirando El mapa Y no No estoy fijando Yo donde estoy No No Full Esto Esto que es Temperance Ah vale La tienda está Por aquí a la derecha Cojón Se ha bajado el rango Qué mala pata Ah no Pues no está por aquí La tienda No Tengo un montón De bombas La tienda La tienda La tienda La tienda Por aquí Ahora sí Es por aquí Vale No A la pastilla Bueno No me interesa Luchar ahí Una tontería Una pérdida De tiempo Qué maldito Corazón Lo que aguanta Hemos dejado Por atrás Un corazón azul Pero es que Está tan Oh no Pues sí Vamos a tener que volver Madre mía La que lía este Qué me está dando Ah El ojo No me había fijado No puedo acercarme Este enemigo Nos va a joder Joder Vale Velocidad Y daño Sí Tenemos que volver Sí o sí Hago el corazón Azul S Vamos a explorar Bo No que aguantan Estos enemigos Tío Dos Dos explosiones El joker Vamos a usarlo Perfecto Muy riquines Entonces hemos dejado esto Aquí La habitación súper secreta La he escuchado He escuchado la habitación súper secreta En algún lado O secreta Yo que sé Somos muy grandes Vamos a usar esto Vale Que me saquen Mejor Pero había sonado este Que ya ves tú Eh Vamos a por el corazón Hemos recuperado mucha vida Menos mal Y nos vamos No 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 Bueno Nuestro objetivo Llegar al infierno Esto es Vale Un momento Suerte Esto es No se quedará más suerte Yo voy a dar la suerte Esa Estoy Spameando El espacio Justicia Justicia Vale Vamos a entrar aquí Uno No Ahí Quiero salir Completamente inútil Entrar aquí Cuidado Muchas veces digo Cuidado Y me dan Y me dan Ramadao Me ha dado La tienda no está por aquí Parece A ver Estos no deberían ser Son muy grandes Usamos una llave Para el corazón azul Maestro Ya ves tú Enviamos el sol Vamos a ir a la tienda Vamos a buscar la tienda A ver si no está Codicia Que estará Si no está Demasiadas tiendas Sin él Vamos por aquí Tiene que estar Por este lado Bueno Cuidado con esto Que es que pisemos El interruptor No No lo había visto Yo que lo había pisado Se quita La La pared El interruptor Hace como De pared Entonces Tú lo quitas Vamos a usar El joker El pacto Este Es muy bueno Contra Contra Contrato Contrato Algis También es muy bueno Porque te pone Un escudo Que te elimina El daño No vamos No quiero recibir daño Hemos conseguido Corazón negro ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Grid Sin música Qué raro Esas clases de explosiones No rompen muy rápido No rompen muy rápido esto Entonces es mejor A veces Vamos Fuera No me apetece luchar Contra arañas Porque me pueden Porque me pueden dañar Tenemos dinero De sobra Hemos usado llaves Para luchar contra codicia La tienda Está por ahí abajo Aguantan dos golpes De explosión A este solo aguanta uno Porque le he dado con la Con el corazón negro Vale El mapa Y tenemos El 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 este Aunque nos dice Dónde está el jefe O sea ya en realidad El sol No le necesitamos Si encontramos Otra cosa Que no venga bien Pues Nos la quedamos Cuidado Con las arañitas Que nos dé con el pie No nos hace daño Porque cuenta como Explosión Lo que cuenta Que nos hacen daño Pues las arañas Y La mano Y tocarla a ella Pues tocarle Ese ojo Es que A ver si un campeón En esta Que aguanta un montón Venga Acostaos Lo bueno Que nos suelta Dos corazones azules De aquí Hemos entrado antes Y nos hemos llevado El contrato Vámonos Hacia el jefe A ver que Vemos por aquí Vale Vamos por la derecha Cuidado con estos Cuidado Cuidado Uff Que raro Vamos a ver Que hay aquí Antes de nada Cofre rojo Es que puede ser bueno O puede ser malo Vale Vamos a tratar Este que está apartado A este Y a este Bueno Este no es difícil Porque Kun se imita Pero él no puede explotar Cuidado Vamos Vamos Por aquí Ah Manda en el corazón Que 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 Vale Muere Jefe Jefe Mamá Gurdy Uff Cuidado Que están muy cerca Y los pinchos Los pinchos Los pinchos Me Me revientan Los pinchos Los odio Bueno Muere Nos vamos Vámonos No sé yo Eh Encima Malición de la oscuridad Nos interesaría Un arcade Que no hay Cuidado Son muy pesados ¿Quién queda? Por ahí ¿Vale? ¿Dónde está el otro? Por ahí Una habitación De doble candado Venga Dame Bien 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 Aumento de daño No sé si Funcionará Nos llevamos Esto también El cerebro Porque Se supone Que nos va a hacer daño Creo que es daño Explosivo La uña Que bien Que bien Nos llevamos la uña Y el cordón umbilical Ahora efecto Bien Nos llevamos la uña ¿Por qué nos llevamos la uña? Porque De vez en cuando Cae el pie Que es daño Explosivo Hemos dicho ¿Ves? Ha caído ahí A veces La asustos A ver Cuidado 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 Nada No he entrado aquí Sin querer Por aquí Podemos intentar Llegar Joder No había visto Lo del suelo Intentar llegar al jefe Sin recibir daño Pero creo que en el infierno Por ejemplo No se puede hacer Solo Debe ir rompiendo Las puertas Con mucho cuidado El corazón Corazón azul Es muy importante Es que Es que No puedo acercarme Retiramos esto Le rodeamos Le vamos dando Bueno Eh, no No jodas Tío No jodas Qué cabrón No podemos Bueno Hay que explorar Hay que irse a explorar Hay que explorar Conseguir vida O lo que se pueda No No podemos irnos así Habríamos podido Si no nos hubiera salido El Krampus Cuidado con estos Que ponen sangre En el suelo Joder No le voy a dar ¿O qué? Pues no Que no Que no le doy Ahí Me tuvo que dar Madre mía Esto no Puedo Qué susto No puedo Vamos a reventar Estos A ver si Sale de repente Algo Sale un corazón azul Como este Aquí Es que no veo El filtro El filtro ese Para Para que se vea mejor ¿No? Aunque a mí me da igual Cuidado 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 Cómo saltar Cómo saltar Ese Pues eso Esto no vale Con un poco De suerte Nos suelta Corazones azules Que no vamos A poder coger A no ser Es que hay que jugársela Hay que coger El How to jump Y Luchar Contra la oleada De enemigos Cuidado No queremos Recibir daño Tonto ¿Quién sale ahora? Uh Viene Una mosca Esta Dale Bien ¿Qué queda? Uh Este Vale Mientras salgan Moscas Explosivas No pasa nada Uh Otro corazón azul Qué bien Pues el salto Este Quitamos Carrerilla Ahí está Bueno Y ahora Pues ya Dejamos Esto Bueno Hemos recuperado Un montón De corazones Azules No sé Si yo Para Satán Si podremos Con él Hay que intentarlo Vamos a poner Más bombas Hola ¿Dónde está la habitación Secreta? Ah La secreta Ya sabemos La super secreta Es la que no sabemos Dónde está A ver Esto era No No Me interesa La habitación A que puedo Recibir daño En esta No deberíamos No sé Para qué Digo Nada Bueno Hay que jugársela Hay que ir hacia allá A morir Pero aún así Voy a poner bombas El jefe Hay que ir Hay que matar Las dos primeras fases ¿Qué hacemos? Abrimos El jefe No está muy lejos Hay que intentarlo Dos Lokis Ya empezamos Cuidado Hay que destrozarle a uno Oh mira Porque se ha abierto Parece que si se pueden romper Las puertas No Ah que hay aquí Ya ves tú Tres monedazas Bueno Vamos A ver No Que nos tiene el rayo Oh Burrequines Que dinero No sé para qué Bueno Que el jefe Está por aquí Venga Vale 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 ¿Qué son? Bueno Dos Venga Que no nos dé este Madre mía Está emocionado Como tú Como no No sé Espero que los gusanos No me hagan daño Al darme Porque a mí Que me pise Me da igual Que me pise Nos da igual Le tiramos el verde Madre mía In extremis La bomba dorada Bien Lo hemos conseguido Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Hasta luego No me hagan daño No me hagan daño Gracias.